¿Qué es el Centro de Salud Integrado? Además del preámbulo donde podemos insistir más o menos en responsabilidades de la situación actual, lo cierto es que en este momento hacen falta técnicos de laboratorio para que ese laboratorio funcione y, por este tema que nos han explicado, una sentencia impide que la máquina instalada pueda ser usada por personal de enfermería. El consenso quedó claro de reducir la moción al mínimo importante al cuerpo para que estemos todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo con la situación que hay ahora contra la ciudad de Villegas. Por lo tanto, queremos proponer, y así le pedimos, tanto a la Gerencia de Área como a la Generalitat Valenciana, Consejería de Sanidad, que dote de personal de técnicos de laboratorio para que el laboratorio pueda funcionar también en el horario nocturno. Te doy cuenta que en el diurno no hay problema, pero sí en el horario de la noche. Y, por otro lado, pedir a la Consejería de Sanidad que en esta tramitación de presupuestos de la Generalitat que está ahora en marcha, introduzca mayor presupuesto para lograr dotar mejor al Centro de Salud Integrado de Villegas. Ese fue un consenso claro y luego sí que se habló de poder tomar una reflexión mayor de otros ámbitos de la atención sanitaria que tal vez serían dignas de otras peticiones, pero no era el momento y por lo tanto quedaron para seguir trabajando sobre eso. Entonces, una buena noticia en el sentido de que, bueno, aunque ya se ha pedido por un lado y por otro, por junta de gobierno, de un partido y de otro, todo el grupo de la corporación elevaremos esa propuesta a la Generalitat Valenciana. Había también que tratar sobre el informe de los informes del estado de la edificación, ese decreto que marca la necesidad que tienen los propietarios y propietarias de vivienda durante 50 años de hacer un informe. Y entonces, como también había unas peticiones hacia la Consejería y otras hacia el Ayuntamiento, pues ver de las dos propuestas que había, las que se habían presentado en junta de gobierno, como parte de la concejala de urbanismo y vivienda, la que presentaba el Partido Popular para Pleno, pues lograr hacer una. Y se estuvo trabajando sobre ella, pero hay que decir que era complejo. No, los objetivos del consenso estaban claros. Es decir, buscar una modificación en decreto, una moratoria, buscar alguna línea de ayudas, tanto a nivel autónomo como local. Pero la redacción resultaba difícil, también ayudados por el secretario municipal, viendo que, claro, tenemos que pedir cosas que sean cumplibles. Y estamos hablando de que se pide algo en favor de terceros, ¿no?, de una propiedad privada. Y las instituciones deben velar por ayudarles. La manera práctica, creo que en tres, cuatro días lo resolveríamos para poderlo llevar a pleno. Es decir, como un compromiso de llevarse a una moción conjunta también, pidiendo esa moratoria en tener que tener el certificado o el informe este a final de año, cosa que veíamos imposible. Y buscando la manera de acelerar un tipo de plan diferenciador, plan especial, para poder dar atrás. La idea quedó clara, pero la redacción no. Se habló también del procedimiento en el Santuario de la Pertuja, que ya está en marcha. Y se hablaba de que seguramente algunas mejoras tendrán que introducirse, tendrán que introducirse dentro de, digamos, de la obra de la reparación del santuario. Y se pensó que cuando estuviera el actualmente licitado en otra reunión se acordó al respecto, estábamos todos de acuerdo, pero la parte concreta se dejó para un segundo momento. Sobre el tema del edificio que se sitúa en Las Cruces, quedó en el paraje de Las Cruces, también hubo un consenso sobre esa moción que quedó sobre la mesa del Partido Popular, que hablaba o bien de derribar o bien de rehabilitar, con las dudas que significaba perder patrimonio. Bueno, el consenso de los grupos políticos era garantizar al máximo su, digamos, la seguridad. Impedir que se pueda entrar dentro y, como decisión, mantener la construcción para evitar perder la oportunidad de construir, porque si se derriba, si hay un paraje natural, pues no se podría volver a construir. Entonces, la decisión se consensuó en el doble sentido y podrá ir a acuerdo de esa manera. Para eso también contaba la información, sino hacia el Departamento de Urbanismo que decía que, según el artículo 7 del Plan General de la Dirección Urbana, el derribo perdería los derechos de la construcción y no podría hacerse. Bueno, para que quedó claro que era mejor, no sé cómo llamarlo, impermeabilidad al máximo. Sí, con un vallado diferenciado, con una mayor protección, con un, bueno, eso se quedó, se hablaban de todas las ideas, pero ya quedaba al proyecto técnico, ¿no? Las personas que hagan el proyecto de, digamos, de aislamiento, pues valla y muro, digamos, dentro de lo que se permite. Después se habló de la Fundación Deportiva Municipal, explicando un poco el informe que el secretario municipal ya ha preparado en base a esa propuesta que se tenía hace tiempo de que el personal de la Fundación pasara a borrar parte del personal municipal y la Fundación quedara como entidad, digamos, que existen las actividades deportivas, pero que no tuviera personal adscrito. El informe, y aprovecho para felicitar a la Secretaria Municipal, como se le hicieron los distintos grupos políticos, porque el informe era bastante claro, definido y habrá una puerta importante, bueno, una dificultad, por supuesto, porque se trata de que un patronato, digamos, casi más de la mitad de su presupuesto que es personal, pasará al presupuesto municipal y la otra parte se quedará en la gestión de la, ¿verdad?, de la actividad habitual de, la actividad de deportes. Se anunció, ya se estaba convocada la Fundación para el próximo lunes y en esa, pues en esa fundación, en esa reunión del patronato de la Fundación se aprobará, pues por un lado esto, el cambio de, el cambio de estatutos, que tendrá que ir a pleno, es decir, digamos que el patronato recibe el informe y dice cómo se tendrá que cambiar los estatutos, pero es el pleno finalmente, el quien lo tendrá que aprobar, se aprobará la concesión de las ayudas que han tenido cierta discordia, se hizo una, bueno, se le tiene una opinión sobre cómo mejorar la convocatoria de bases, a ver a cuenta que en este momento no se puede producir un cambio, ¿verdad?, de la reglamentación aprobada por todos los grupos en la Junta Rectora del Patronato hace unos meses y da también la plaza, las bases para la convocatoria de la plaza de gerente de la Fundación Deportiva, un tema también pendiente mucho tiempo y da cuenta que siempre la ha ocupado un cargo de confianza y ya llevamos unos años con la plaza generada en la plantilla, pero sin haber podido sacar la convocatoria, y ahora se sacará la convocatoria, y se anunció también que íbamos a llevar, en este caso, pues dar a la información el presupuesto de la Fundación Deportiva para un entrante, y también creo que la propuesta de becas deportivas. Y nos explicó pensando que como la reunión iba a salir el lunes, tuviera tiempo suficiente para poder hablar. Y bueno, pues más o menos. Luego, luego de preguntar, lo que se ofreció fue la información que se había anunciado en su día de los gastos de fiestas, y se pasó esa información. ¿Todo esto dónde se llevará? El lunes a la Fundación Deportiva, a la Asamblea, a la Junta Rectora del Patronato. Y bueno, un breve resumen de los temas. ¡Gracias!